Pues sí, Joaquín, estamos en el Museo de Arte con Juan Manuel Martín, que es el comisario de esta exposición de Andrés García Ibáñez. Nos va a contar cómo surge la idea de esta exposición. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues realmente porque tenemos la suerte de que este año hace 250 años que nació Beethoven y decidimos, desde la Fundación de Arteoñez Cosentino y el Museo, decidimos celebrarlo con una exposición, con una de las pocas exposiciones, de las pocas series que se han hecho en toda España, dedicada a la música de Beethoven. Tenemos la suerte de que el autor es nuestro querido Andrés García Ibáñez, presidente de la Fundación, además almeriense de pro, él mismo nos lo comenta, que para él es un orgullo volver a exponer en este espacio. Y bueno, ahí es donde surge, un poco sobre todo al hilo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, porque hay que decir que nunca había salido esta serie del Museo Ibáñez, de Olula del Río. ¿Qué vínculo tiene Andrés García con Beethoven? Pues un vínculo emocional. Andrés conoce a Beethoven cuando, de pequeñito, va a pasar mucho tiempo en el taller de su abuelo Pepe el Pintor, que era como lo conocían en Albox, y a partir de ahí empieza a escuchar sistemáticamente con su abuelo a Beethoven. Cuando se va a marchar a estudiar a Pamplona, Andrés García Ibáñez, en 1996, empieza sistemáticamente a escuchar todo a la obra de Beethoven. Si antes escuchaba solamente las primeras ocho sinfonías, a partir de ese momento lo escucha todo. Y Andrés lo que encuentra con Beethoven es una especie de encuentro emocional. Era como si cada cosa que le pasaba a él en la vida, él viese que tenía reflejo en la música de Beethoven. Eso nos pasa casi todos. Siempre cuando tenemos alguna mala experiencia o una buena experiencia, nos relacionamos con una canción. Andrés decidió que fuese Beethoven ese faro de su vida. Y a lo largo de su vida no ha dejado nunca de escucharlo, no ha dejado nunca de estudiarlo sistemáticamente la obra de Beethoven. Y muy joven, hace casi 25 años, decide hacer la serie que precisamente están viendo ahora los cuadros, los tres espectadores, Del corazón al corazón. Una serie que tenía un subtítulo, que era una aproximación emocional a la obra de Louis van Beethoven. Ahí ya nos está dando un poco las pautas. Para él es un referente, pero no un referente de estudio, ni un referente solo intelectual, sino un referente sobre todo de lo que le va a decir a él la música. Va a continuar escuchando sistemáticamente a Beethoven. De hecho, cuando uno está en el Museo de Bañez, no es poco habitual el escuchar a Beethoven en el museo. Es que está Andrés en el taller trabajando y nos lo pone a los que estamos allí disfrutando del museo para que disfrutemos también de la música. Y en 2015 vuelve a pintar sobre Beethoven. Vuelve a pintar sobre Beethoven porque se encuentra de nuevo con Beethoven durante un viaje que hace a Alemania, con motivo de la exposición que en Hagen se le va a hacer en 2017. Y en una escapada que hace abón a la casa natal de Beethoven, compra la mascarilla mortuaria de Beethoven. Y a partir de ahí decide volver a indagar sobre la música de Beethoven. Va a estar escuchando durante muchísimo tiempo la cantata por la muerte del emperador José II. Y al hilo de lo que escuchaba, de una obra muy poco conocida, pero una obra fundamental en la obra de Beethoven, y estar viendo la mascarilla junto a unas rosas que quedaron allí, y bueno, se fueron poniendo marchitas, como es normal en las flores, él decide volver a hacer una serie sobre Beethoven. Y bueno, eso es lo que se va a encontrar un poco aquí el espectador, ¿no? Ese encuentro emocional de Beethoven y Andrés García Ibañez, al hilo sobre todo de un legado musical impresionante, que yo creo que raro es quien no conoce alguna de las composiciones fundamentales de Beethoven. Todo eso lo muestra en su obra y luego puede apreciarse en la distribución de la exposición, ¿no? En la exposición realmente hemos hecho una… la selección de la… la distribución ha sido un poco anárquica casi. Al final lo que fuimos buscando es que los cuadros conecten entre sí. O sea, cada uno de los espacios que nos ofrece el museo, la obra va conectándose entre sí a nivel estético, más que a nivel emocional. Lo que sí es cierto es que la serie no tiene una unidad concreta. De hecho, como estamos viendo los cuadros, cada uno está pintado de una manera, cada uno tiene una estética distinta. Y lo que hemos buscado ha sido, sobre todo, que haya unión entre las obras que hay en cada uno de los espacios. ¿Hay alguna historia especial concretamente en alguno de estos cuadros? Pues casi todos son vivencias de Andrés García Ibañez. Porque al final, como te decía, él iba encontrando en la música de YouTube en referencia a un desamor, a un momento delicado de su vida, a algún… no sé, a cosas que van pasando alrededor de él. Y, por ejemplo, hay algunos donde encontramos muy claramente esas referencias vitales. En el caso, por ejemplo, de las que acaban de ver, donde se ven unos chicos llorando, donde se ven… Al final, ese tipo de obra lo que habla es de lo que Andrés estaba viviendo en ese momento. Son obras que están dedicadas al Zaire y, bueno, lo que está un poco en la actualidad de ese momento. Y, bueno, al final todas tienen algo. Lo que hay que hacer es pasearse por el museo, ir leyendo los textos de las cartelas, porque cada cartela, el texto que hay en cada cartela, hemos procurado que sean palabras del propio Andrés García Ibañez, para que nos cuente, ¿no?, por qué decidió esa música conectarla con ese cuadro. ¿Hay alguna pieza que sea la joya de la corona? Bueno, yo creo que en una serie de que tiene 25 años ya todos son piezas históricas. Sí, es cierto que, claro, cada uno tenemos nuestros favoritos. De hecho, ahora mismo los telespectadores están viendo una de las que a mí me parece una pieza fundamental dentro de la serie de El corazón al corazón. Pero ya es un poco un motivo personal, ¿no?, porque, bueno, lo que nos cuenta, la historia que nos cuenta esa chica que está, bueno, pensando, está totalmente sumida en sus pensamientos y, sin embargo, hay encima de ella unas calaveras que están asomando, algo peligroso, algo que le inquieta está ahí. Y, bueno, yo creo que al final, como todos tenemos un poco un lado oscuro, por eso a mí es una de las obras que más me atrae de la serie de Beethoven. Bueno, sin duda una historia en cada obra. ¿Qué acogida está teniendo? Pues la verdad es que muy bien. Mientras esperaba a vuestra llegada he estado revisando precisamente estadísticas y podemos decir que una de las exposiciones que mejor acogida está teniendo ya en sus primeros días. Es una exposición que va a estar muy poco tiempo, ya que hemos dejado una sala del Museo Ibáñez totalmente desnuda y decidimos que estuviese solamente un mes. Pero yo creo que el momento es el momento oportuno, el momento en el que esta ciudad está, además, conmemorando el centenario de Beethoven con diversos conciertos de mano de la Ocal y venimos a sumarnos a esa gran celebración. Además, el artista ha presentado esta mañana un nuevo curso, ¿no? Sí, ya el noveno curso de pintura que Andrés García Ibañez va a impartir junto a Antonio López, al maestro y al genio del realismo contemporáneo. Y la verdad es que sí, o sea, ahora mismo podemos decir que Andrés García Ibañez es uno de los artistas almerienses que más de actualidad está gracias a esta exposición y sobre todo a ese curso que ya es un referente absoluto de nuestra provincia, que en mayo situará nuevamente a la provincia en el centro del arte contemporáneo y que esperamos que podamos seguir haciéndolo muchos años. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Joaquín, pues ya lo has escuchado, una exposición que conmemora los 250 años de la muerte de Beethoven que muestra sentimiento y que puede visitarse hasta el día 22 de marzo.